Kalaupapa es un hermoso territorio situado en la costa norte de la pequeña isla hawaiana de Molokai, a la que está unida por un estrecho sendero de tierra. A pesar de ser un lugar paradisíaco, pocos saben que esconde una oscura y triste historia, luego de albergar durante más de 100 años a una comunidad de leprosos, cuyos miembros serían forzados a dejar atrás todo lo que para ellos era conocido, sus hogares y sus familias, a los que nunca más volverían a ver. La lepra, hoy conocida como enfermedad de Hansen por el científico que identificó por primera vez la bacteria que la causa, llegó a Hawái con las personas que emigraron al archipiélago para trabajar la tierra, entre ellos americanos, chinos, africanos y malasios. Aunque no se sabe con exactitud cuál de estos grupos de personas introdujo la enfermedad en Honolulu. La enfermedad de Hansen ha sido estigmatizada en todo el mundo durante siglos. En la Biblia se le describe como mal repulsivo y sucio, altamente contagioso. Es una infección crónica que se propaga de una persona a otra por exposición prolongada. Puede tardar entre 5 y 20 años en mostrar síntomas, pero cuando lo hace es con daño en la piel y los nervios periféricos de las personas infectadas. Este daño conduce habitualmente a deformidades causadas por lesiones y pérdida de sensibilidad en distintas partes del cuerpo. Las deformidades comunes incluyen pies arrastrados, manos en garra y la ceguera, debido a los párpados flácidos. Los hawaianos no habían sido expuestos antes a esta dolencia y fue esta falta de inmunidad lo que ocasionó que se propagara de forma alarmante. En el año 1865, el rey Kamehameha V promulgó una ley que obligaba a llevar a un asentamiento a todos los enfermos de lepra, razón por la cual se permitía el arresto y traslado de las personas diagnosticadas a lugares de tratamiento o aislamiento, creándose así en 1866 la colonia de Calaupapa y los envíos de pacientes se producían dos o tres veces al año. Como al resto de los pacientes, me atraparon en la escuela. Estaba en la isla grande. Tenía solo 12 años. Lloré como una magdalena por mi madre y por mi familia, pero en esos días el consejo de salud no malgastaba el tiempo. Me mandaron a Honolulu a la estación de Kaliji muy rápido. Después me llevaron a Calaupapa. Allí es donde nos mandaban a la mayoría. Y muchos íbamos para morir. Ese es el testimonio de uno de los miles de enfermos de lepra que fueron encerrados en la península de Calaupapa. Calaupapa está separada del resto de la isla de Molokai, que es de por sí la isla más alejada de Hawái, por uno de los acantilados más grandes del mundo, de más de 610 metros de altura. La colonia era, en realidad, un enorme mortuorio. La mayoría de la gente entraba enferma y acababa siendo enterrada en un enorme cementerio, en el que la mayoría de lápidas ni siquiera reflejaban el nombre del fallecido. Prácticamente todos los días moría alguien. Sin embargo, se dice que los pacientes y los médicos y misioneros que les atendían crearon una comunidad con unos vínculos tales que, cuando se levantó la cuarentena, pocos quisieron abandonar la isla. Muchos de los testimonios que se conservan de la vida en Calaupapa hablan de un pueblo que, superando las terribles y crueles condiciones de hambruna y ausencia de refugio de sus inicios, llegó poco a poco a ser feliz. Se formaron más de mil parejas solo entre los años 1900 y 1930. Habían conciertos, fiestas y concursos. Existía además una intensa actividad religiosa, liderada por el padre Damián, un sacerdote belga que llegó a Calaupapa en 1873 y cuya ayuda y colaboración constantes mejoraron la vida de los pacientes recluidos. Lamentablemente contrajo la lepra atendiendo a los enfermos. Falleció en 1889, siendo beatificado y luego canonizado, por lo que es hoy un santo católico. La madre Marían Cope y sus hermanas de la Orden de San Francisco continuaron sus pasos. Pero la realidad era mucho más dura de lo que cuentan las crónicas. Todos los pacientes habían sido separados de sus familias sanas, pero no podían soñar con crear una nueva familia en la isla. Dado que la lepra es una enfermedad no hereditaria, los hijos eran separados de sus madres enfermas y eran entregados en adopción, con certificados de nacimiento que borraban el rastro de sus madres biológicas. A los niños que nacían dentro de la isla no se les permitía estar con sus padres, explicó un habitante anónimo de Calaupapa. La ley decía que al nacer tenían que ser separados y depositados en la enfermería. Estaban asustados del contacto. Tenían miedo que los niños contrajeran la enfermedad de sus padres. Para estar el máximo tiempo posible con sus hijos, los enfermos hacían trampas. Muchas veces los niños nacían por la noche. Todos nos callábamos para que los administradores y las enfermeras no llegaran al bebé, prosiguió el paciente. Este fue el caso de Linda May, cuyos padres eran pacientes de Calaupapa y de lo cual se enteró recién cuando tenía 50 años de edad. Desde el momento que nació, el Departamento de Salud se hizo cargo de ella y la entregó a una familia en Oahu, otra isla. Creció sin conocer su pasado, pero desde que descubrió la verdad, emprendió una misión para arrojar luz sobre los niños que fueron retirados de sus padres biológicos. La cuarentena se levantó en 1969, una década después de que Hawái pasara a formar parte de los Estados Unidos. Más de dos décadas después de que se desarrollaran los primeros tratamientos eficaces para tratar la lepra y a más de un siglo de dictada la ley que forzaba el aislamiento de los nativos enfermos. Aún así, fueron muchos los que decidieron quedarse en sus pequeñas viviendas. La comunidad se convirtió en su hogar y en su única familia, y dejarla hubiese supuesto un nuevo exilio. Como explica uno de los raros pacientes que lograron superar la enfermedad, al escribir a su madre para preparar su regreso, esa le dijo que se quedara en Calaupapa. Ni siquiera aceptó su visita. Mi madre tenía muchos amigos y creo que se sentía avergonzada, explicó otra paciente anónima. Aunque me había curado, estaba desfigurada, así que me dijo a mí, a su hija, que no fuera a casa. Quédate donde estás y deja tus huesos en Calaupapa. Ese lugar se ha convertido en mi verdadero hogar. Aquí me cuidan. Los registros atestiguan que durante el siglo que se aplicó la cuarentena, más de 8.000 pacientes, en su práctica totalidad, nativos hawaianos, fueron separados de sus familias y encerrados en el asentamiento. En su momento de mayor ocupación, la colonia llegó a albergar a más de 1.200 afectados de lepra. Hoy, solo quedan unos pocos pacientes, de entre 73 y 92 años de edad. El servicio de parques nacionales que declaró a Calaupapa Parque Histórico Nacional en 1980, tendrá que decidir qué hacer con la península cuando muera el último paciente. Si las cosas salen como quieren las autoridades, Calaupapa se convertirá en un destino turístico. Pero los planes de las autoridades no gustan en absoluto a quienes, de algún modo u otro, han estado vinculados al asentamiento. Muchas personas están preocupadas porque la llegada de los visitantes que nada tienen que ver con Calaupapa y que no son sensibles respecto a su pasado, acabe deteriorando el ambiente espiritual que reina en la península y destroce su legado histórico y natural. Lo cierto es que, debido a la cuarentena, la península es prácticamente el único lugar virgen que queda en Hawái. En la actualidad, las visitas diarias se limitan a 100 adultos. No se permite el acceso de menores de 16 años y los visitantes deben ir con invitación. La lepra aún existe, pero está siendo limitada a un pequeño número de naciones. Hoy en día, los tres primeros países comportadores de la enfermedad de Hansen son la India, Brasil e Indonesia, donde se encuentra el 81% de los casos mundiales. ¿Y tú? ¿Conocías sobre la colonia de Calaupapa? Déjamelo saber en los comentarios. Me encantaría leerte. Me despido y hasta la próxima.